Y hola gente, soy AstroGamer en un nuevo vídeo de Minecraft. Y bueno chicos, hoy estamos en el comienzo de una nueva serie de survival en la 1.11 punto y pico. Y aunque esté empezando un poco tarde, porque ya tengo algunas cosas que he cogido de una aldea, que está por algún lado, que no sé ni dónde está. Y pues eso. Vamos a... A ir matando vaquitas por aquí. No sé si era esa la aldea de la que he cogido las cosas. Es que me he puesto hace, en plan, hace 3 minutos a correr. Me he dado cuenta de que no estaba grabando. He saqué de una aldea. Y... y eso. Así que... What? La aldea más bugueada que he visto en mucho tiempo. Esta aldea no tiene herrería, ¿no? Sí que tiene... What? Juraría que he cogido todo lo de antes de este cofre. En serio, juraría... Me están pasando cosas raras. Juraría que se ha regenerado el cofre. Esperaos. Voy a bajar un poco los chunks. Para subir rendimiento. Y voy a bajar un poco a los aldeanos. Dios, que aldea más bugueada. O sea, es que yo creo que esta es la aldea de la que lo he cogido todo. Pero bueno, se ha regenerado el cofre. Es Minecraft. Me lo creo. ¿Para qué vamos a mentirnos? Es Minecraft, me lo creo. Pues nada. Simplemente... Es que... Las bookshelves... Vale, estas las tengo de construir al principio. Estas las tengo de reparar una cosa que había hecho antes en un lobby. Fuera. Dejadme hacer... No, el autojump lo tengo off. Pues entonces debe haber sido un bajón de frames. Vale, pues... Pues vamos a ello. Esto es una de las series que tengo pensado hacer. Tengo pensado hacer pronto... Aparte de los blogs que ya he anunciado como 20 veces. Que tenía pensado hacer. Pues esta es la otra serie que pienso hacer. Y no sé cuándo la subiré. No va a tener ni un horario. Ni va a ser una serie hiper constante. Ni ninguna cosa así. Por favor... Relax. Porque... Porque eso. Porque me la voy a tomar con mucha calma. Porque este mundo lo tengo. Este servidor. Que es un servidor con amigos y tal. Lo tengo primero... Para entretenerme. Y luego... Para hacer la serie. Pero lo primero es para entretener. Para entretenerme yo. No quiero estar obligado a hacer una serie. Así que... Depende del apoyo que dejéis. Estaré más motivado a hacer más episodios o no. O mayores locuras. O... O cosas más normie. Así que... Bueno. Como nos hemos saltado la piedra y todo. Yo de momento creo que voy a ir pillando madera. Santi va a flipar. De que lleve... De que lleve... Y vamos a hacer esto. Y esto. Y esto por aquí. Tenemos otro pico de hierro además. Y tenemos... Cosas de sobra. La verdad. Es que... Yo juraría que se ha regenerado el cofre. Porque no es normal. Porque me venía esa aldea. Antes. Me he olvidado. De que... Me... O sea. Sin querer no he empezado a grabar. Y me he encontrado eso. Así que... Bueno. Guay. Vale. Perfecto. Pero como he dicho. Es Minecraft. Me lo creo. Así que... Vamos a continuar. He dejado comida. Esta comida obviamente no me la he encontrado en cofre. Esta comida la he dado yo. Estilo. Hay un cofre en el spawn. En el que puedes coger. Y pues... Eso. He cogido los dos estos. Sí. Y... Vamos a coger un poquito de maderita por aquí. Y yo me metería una cueva. A ver si encontramos unos diamantetes o algo. Así que... Voy a acabar de coger madera. Y... Me meto a una cueva. Uf. Esto me sirve. Vale. Esta cueva servirá para algo. Santi se ha hecho una espada. Lol. Pues... Voy a bajar... Bloques por aquí. A ver si cuela. Vaya. Pues se ha colado. No he tenido que bajar ni cuatro bloques. Estoy con un Resus Pack 3D. Que adapté yo. Digamos que lo adapté yo de la... De la... De una versión antigua. A... A esta. Era un Texture Pack de la 1.7. Y lo he adaptado yo a 3D de la... De esta versión. Y creo que queda bastante bonito. De hecho, creo que ya lo he enseñado en algún otro vídeo. Ups. Creo que ya lo he enseñado en algún otro vídeo. Pero... Por si acaso, pues lo digo. ¿What? No me ha funcionado Shift Click. Vale. Aquí tengo agua. Que no la voy a tapar. O sea, voy a bloquearla. No la voy a tapar. Porque la voy a necesitar. Porque yo ya sabéis que sin cubo de agua... No soy persona. Hay gente que sin... ¡Oh! Me gusta... Pero no me voy a tirar todavía. A ver, pues habrá que tirarse. Mi naturaleza de jugador de UHC ha ayudado. La lava es mi amiga. Me cago en el esqueletoide. Que me la ha liado. ¿Cómo me la ha liado el esqueleto? Ahí va. Vale. Esta no la sobrevivo. Pues sí, la he sobrevivido. Vale. A ver ahora cómo hago... Para llegar arriba. A ver, Astoria. Primero de todo, come. Segundo de todo, hace algunos bloques. Porque de esta no vas a salir sin bloques. Vale. Esta cuba me está gustando. Pero de momento... No busco una... No estoy buscando una gran cuba, sino... Ir con seguridad. Para que no me pase como a Santi cuando empezaba a grabar. Que me le ha disparado un esqueleto y le ha matado. ¿Dónde está mi cuba original? No sé si será esa de ahí arriba. Ah, claro, lo es. Sí, lo es. Tenía que serlo. A subir. Lo bueno es que me hago unas buenas escaleras. Para salir de aquí. Vale. Y esto está aquí. Vale. Muy bien. Pues voy a subir por aquí. Que creo que era aquí donde... He dejado mis cosas. ¿Puede ser? Sí, aquí están. Y ahora vamos a hacer esto. Otra mesa de crafteo por aquí. Para poderlas ir dejando. Y me voy a hacer un cubo de agua. Y me voy a hacer unas botas. Bueno, un cubo. Que ahora lleno de agua. Porque el agua la he dejado... Aquí, ¿verdad? Sí. Y ahora sí. Me acuerdo del crafteo del escudo. Sería... Papetarlo. Yeah. Vale. Lo tenemos todo, más o menos. Entonces horno fuera. Comemos. Y ahora sí que sí. Vamos a bajar a la cueva. Esta de aquí. Vale. Esto me interesa. Lápiz. Para poder encantar rápido. Esta cueva es enorme. Es enorme. Voy a explorar esta zona luego. Primero voy a explorar la rabín principal. Que puede ser la más productiva. A ver. Gracias agua por no buguearte. Siempre no te bugueas cuando lo necesito. Voy a comerme. ¡Hombre! ¿Qué veo ahí al fondo? De amantejos. Y aquí veo un creeper. Un creeper con silent. No. ¡Oh! Es que hasta por aquí continúa. Es una pedazo cueva, ¿eh? Y no me sale el logro. GG. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Dios. Que es enorme. Este es como el mejor sistema de cuevas que he visto en mi vida, ¿o qué? No hay mucha cosa, pero el sistema es buenísimo. Voy a tirar por este lado. Vale, parece que esto tiene un fin en cierto momento. Voy a utilizar madera, aunque no es lo mejor. Pero es que no me quiero quedar de momento sin cover. No, voy a ir usando cover. Ah, que no. Que no acaba aquí todavía. ¡Fiesta! Que no me quejo, ¿eh? Pero... Porque es justo lo que uno quiere para... Eso. Para... Lo que uno quiere para empezar. Un gran sistema de cuevas. Pero es que no me quiero dejar nada. Aquí no parece haber demasiado. Aquí... Tampoco. Aunque voy a tirar agua a Justin Case. Hay un esqueleto al que voy a matar... Con mucho cariño y mucho amor. Por sus flechas. Y... Me voy a pirar de aquí. O voy a encontrarme otro lugar. Espero haber estado aquí. No. Pues... Vamos a tener que volver a la rabin. Nada por aquí. Más hierro por aquí. Que lo voy a coger. Porque me puede servir luego. Nosotros de momento tenemos nuestros primeros... Tenemos cinco de diamantes ya. Porque gracias a los dos de antes... A los tres de... A los tres de la aldea. Que me he encontrado así a lo loco. Gracias a los tres de la aldea. Que me he encontrado a lo loco. Pues... Tengo... Para encantarme. No sé por dónde he venido. Yo perdiéndome. Esto ya es... Esto sí que es nuevo. Au. Vale. Pues... De aquí no venía yo. ¿De dónde venía yo? Voy a buscarlo. Vale. He encontrado más o menos de dónde venía. Pero me he encontrado una variante nueva de la cova. Así que voy a explorarla un poquito. Aquí veo más hierro. Y por aquí arriba... Nada en especial. Salvo que esto vuelve a salir a la ravine, ¿verdad? Hay un poquito de lag. Pero bueno. Va bien el server. Vale. Bien. Bien. Ya tengo... He vuelto a la ravine. Chachi. Voy a mirar en ese lado. No va a ser que me encuentre algo. Nada y nada. No encuentro nada. No veo nada más. Que me interese por aquí. No. Vamos a ir al otro lado. De la ravine. Au. Me he dado con la vita. Pero no es nada porque no es UHC. Hashtag cosas de un jugador de UHC. Para anoyarse con... No golpearse con cosas. Ahí hay un enderman. No me voy a molestar tampoco demasiado en ir matando endermans ahora. Si no te importa señor juego. No lo necesito. Aunque ese está muy a huevo. Como para intentar matarlo. Pero bueno. No lo voy a hacer. Es demasiado jugársela. Y no me traería prácticamente nada de beneficio. Bueno. De momento nosotros ya hemos encontrado en esta cuba lo que buscábamos. Así que... Así que... Creo que ese es el gran momento de hacer esto. Esto por aquí. Time to mine. Ahora. ¿En serio? Está flipando. Cuando sepa con qué pico. ¿Me he conseguido el logro? Igual flipa. A ver. Tengo time to mine. Tengo... Acquired hardware. Hardware. Creo que no lo tengo. Así que vamos a hacer el logro. Vamos a hacer el logro de acquire hardware. Y así ya me hago el full iron de paso. Y además es que tengo hasta libros. Es que en realidad me ha rentado un montón. Todo esto que he hecho antes. Todo lo que me ha hecho el rato como está afuera. Me ha venido genial. Os recuerdo que en este mundo está activado el PvP. O sea que podríamos llegar a tener que pelear en cierto momento. Así que ser los más... Los mejor equipados. No está de más. Precisamente. Vale. Hacer hardware. Para mí. Ah, no. ¿Y qué logro? Me falta. A ver. Tenemos time to mine. Detinema. Grade. Hot topic. Tengo que hacer un horno. Estoy intentando conseguir los logros en plan pim, pam, pim, pam. Tengo que hacer un horno. Vale. Todos. Pobre hombre. Debe haber flipado. Le he dejado de repente como... ¿Qué está pasando aquí? Acaba de conseguir como 200 logros en un segundo. Sí, lo acaba de hacer. Exacto. Esa historia. Un pico de diamante de Fidencia 1. Que siempre viene muy bien para minar. Y nada. Episodio productivo. Voy a minar por aquí reston para que me dé un poquito de nivel. Pobre hombre. Tiene que haber flipado mucho. De verme... De repente pim, pam, pim, pam. Todos los logros. Guau. Voy a... Espera a que se acabe esto de cocinar. Se ha acabado. Se ha acabado. Pues bueno. Dejo por aquí este vídeo. Así que... Bueno. Muchas gracias por este vídeo. Si te gustó, hazle a like. Suscribíos para más vídeos. Y hasta otra.